Gracias Bariloche, gracias Bariloche porque esto lo hicimos con la gente de Bariloche, con las instituciones de Bariloche y con los aportes de Bariloche. Si bien es verdad que hubo donaciones de afuera y demás, pero realmente lo constante y lo fuerte fue una muy buena combinación entre el voluntariado, entre los aportes del municipio, entre la ayuda de la provincia, la colaboración del hospital y nosotros, distintas organizaciones que dieron, por ejemplo, está acá Cari Frey de Lavadero Bariloche que desde el 2008 nos lava la ropa todos los días o día por medio, ¿no es cierto? Hablamos de reducción de daño y no de solución de problemas. Reducción de daño es la persona que es alcohólica, realmente hay quienes tienen la capacidad y la fuerza para decir, dejo el alcohol, entonces están otras instituciones, asumir cuántos grupos que están, alcohólicos anónimos que funcionan, pero ninguno, ni asumir, ni alcohólicos anónimos puede funcionar con una persona que no quiere dejar de tomar y eso no lo podemos hacer. Nosotros estamos con ellos, estamos a esta gente con estas limitaciones, con estas pobrezas y les ofrecemos un lugar, para muchos era el lugar donde morirán, ¿no es cierto? Pero la realidad es esta, hay personas que no tienen la capacidad de decir, quiero dejar de tomar. En general podemos decir que hay una estabilidad numérica. Siempre nos preguntamos por qué el número siempre fue 30, nunca lo sabremos, pero siempre hablamos de menos de 30, más de 30, digamos, ¿no? Alguna vez fuimos 40 y pico, digamos, pero fue rarísimo, ¿no? Y yo creo que jamás, aún en el verano, con buen tiempo, menos de 20, nunca menos de 20. Entonces, en esta proporción, yo creo que ellos mismos se van regulando porque tienen sus amistades y sus enemistades. Siempre hay algunos que están y que tienen un poquito más de fuerza e imponen sus criterios sobre los otros que no pueden venir. Mientras que nosotros no nos enteramos, desde el momento que nosotros nos enteramos la cosa cambia. Pero creo que hay entre ellos códigos que nosotros no nos terminamos de conocer bien. Y luego está el otro fenómeno. Desde que comenzamos hasta ahora, muchos se han muerto. Entonces, hay un proceso de, justamente, de los que están en el famoso, en la famosa última cena de Maús, y se han muerto, creo que 10, 9 de los 11 que están. Y si ustedes comparan, en algunas de las fotos que haremos en las exposiciones, comparan las caras de los muchachos en el 2008, 2009 y 2010, y comparan esas mismas caras o análogas comiendo ahora en el 10, 13, 14, 15, 16, y hay una evolución, hay una evolución. Hay algo que uno ve que está mejor. Maús es un lugar donde confluye el Estado, pero también la sociedad civil, a través de la iglesia, de los voluntarios. Es realmente una cuestión muy novedosa, que ya lleva 10 años, con lo cual está muy asentado, y que da una solución, yo creo que impactante, impresionante, a aquellos que tienen problemas en la vida, como son, a veces le decimos los changas, ¿no? Pero no siempre representa ese nombre a todos los que son personas, adultos, hombres que no tienen dónde pasar una noche, no tienen dónde comer, no tienen dónde... que no siempre quieren estar en un lugar, pero cuando la necesitan lo tienen abierto, con las características que tiene Maús. Así que nada más que decirles feliz cumpleaños, y que felicitarlos por el trabajo que hacen, que es un trabajo silencioso, por eso es bueno que ustedes estén acá y lo visibilicen. Es un trabajo silencioso, pero de gran impacto para aquellos que menos tienen, para los que necesitan tanta ayuda desde el lugar donde están. Renovando también la confianza, inclusive desde el vínculo con la municipalidad, con el futuro hogar para mujeres en situación de calle, ¿no? Que nace de un comodato con la comuna. Sí, veníamos charlando eso hace mucho con Pepe, con el padre Pepe, respecto de que Maús por ahí no es un lugar para que vengan mujeres, por las distintas situaciones que se pueden dar. Entonces buscamos un lugar del municipio, ahí cerca de la llave, una casa para que le dimos un comodato, para que empecemos a trabajar sobre el hogar de mujeres.